Tres cuartos Dale Tomilito A ver, mostrame conmigo ¿Tienes que tengo la bochira o la duda? Mira, le quiero robar el pelo Hace el primer tres cuartos que se... Ahí va Graben, graben Ahí graben Que se te va a ir el honor El plan ahora me tenes mucho terror Tu expectativa es mala Pero el beat se traba Y tu expectativa va a ser mucho peor Porque vos sos malo Ni a palo, yo te intercalo Como jalo nabo Te quité por ahí El beat se me traba Y no entendés que como graban Pueden desaparecer en una clava Pero si te clavas tu mente estalla El beat flasha Como tu mente ahora no se planta Eh Me están cagando Y como a vos el skin te están boludeando Y yo estoy tranquilo Sin sigilo como gine ¡Ah! ¡Ah! ¡Lich y corta mambo! ¡Lich y corta mambo! ¡Lich y corta mambo! ¡Bombi! ¡Lio! 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 se traga mas que el chevanton cuando esta lesionado oye hermano vos sabes que la rima sale primero pero igualmente hermano vos sabes que esto es certero es verdad, es expectativa pero la realidad es que el ajiano hoy en dia anda con otros raperos pelotudo, vos sabes que en esto te no te ayudo pero igual me parece que en la rima yo te estornudo pero igual es kill, pero sabes no te tiro el misil porque lo mato a este kill, como vos pero igualmente vos sabes que hoy te pongo el fin tengo el filo, pero vos sabes te detono y el trane une los imanes, vos sabes que te mate no podes competir conmigo hermano, te detoné pero igual... una vale si va el ah el otro se cortaron en el primer beat tirate ese mega beat tirate ese hardcore me suena parte nomas del beat por eso y el loco me dijo tira el primer tres cuartos y era eso pero esa partecita lo vamos a decir dale que tres cuartos ay 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 hermano voy a tu alma la pongo al azar porque vos sabes que viniste aca para jugar a este estilo puedo detonar si vives como vos sos rubia y empezas a petear a nada que ver las clachas allá en hangar no puedes competir conmigo porque salga porque la verdad lo repaso vos decís que la chupan en hangar no, la chupan en paso por un pancho y una cojita pero tu dos vos sabes que en la rima me parece te to malita pero por lo que esta re duro este es fucido si sabes chupa verga me parece que eso es seguro pero igual le empiezo a bizarrear porque no pueden conmigo me parece me transformo en un animal porque puedo seguir instrumental muy fenomenal puedo tirar métricas estéticas que te pasa prepara no entiendes que ahora condecora y yo te digo te llego la hora este es la chupan hangar porque a las 12 yo entro y este esta las 12 de la coca cola jaja vos salis de oxigeno pero que oxidas que tu mente retonó entonces como exija que la mente no es prolija y no sabe que este aca desproligio ay si me voy por el desvio confio y vio obvio algo que un dia no creyó entonces vos quisiste creer con el rap mantener pero no te salio ayer que aca te fuiste chanta y yo aca pisando la baranda que onda estoy sintiendo esta baranda que mi espanta desproligio desproligio 3 2 1 aca kill el desproligio